Avanzó un poco. Tenemos media sanción en diputado de una ley que obliga a los jefes de las policías a sentarse semanalmente con los intendentes de las ciudades y a que los intendentes... Yo planteaba que deberíamos poder designarlos los jefes de policía. Bueno, no nos dejaron eso. Pero sí esa media sanción nos da la atribución de evaluar el comportamiento, el desempeño de los jefes de las unidades regionales. Y eso le da un poder al intendente que el intendente tiene que tener porque cuando sucede un hecho de inseguridad, a muchos les encanta creer o hacer creer que este es un problema rosarino. Mucho más grave lo que pasa en la Argentina. Acá casi matan a una vicepresidenta. Había 6 personas vendiendo durante 15 días copitos de azúcar en un lugar donde había un nene. Nadie lo vio. Eso es lo que pasa. Nadie vio las 3 toneladas de cocaína que estaban por salir del puerto de Rosario y que estaban en Rosario y que a nosotros no cuentan sangre. Nadie lo vio. Nadie vio cómo llegó a Rosario. Como yo le digo también cuando uno discute en Buenos Aires. ¿Y qué se creen? Que sale del subsuelo, que nosotros tenemos cocaína subterránea. Entonces, hay que darle poder a los intendentes. Y este es un primer pasito, una media sanción. Que insisto, no es crear policías municipales, es que el intendente tenga poder sobre los jefes policiales. Y bueno, vamos a tratar de que sea ley. Vamos a pelear en el Senado para que sea ley. Porque nadie va a controlar mejor el desempeño de la policía que quien vive en el territorio. Ese es el principio que nosotros queremos aplicar. ¿Eso sería el nombramiento de cúpula policial? Bueno, no salió el nombramiento en la ley, pero salió una variante que es la evaluación del desempeño. En definitiva, está bien. Yo lo que quiero es que estén obligados a la mesa de gestión municipal de la seguridad, de gestión local de la seguridad. y a que los intendentes podamos evaluar ese desempeño para que tengan necesidad de darnos bolillas. Porque ustedes lo saben, a veces los intendentes ni no atienden al jefe de una unidad regional. Y eso sucede día a día. La gente después, cuando hay un hecho de inseguridad, reclama al que tiene cerca. Y es la trampa en la que a veces nos ponen, ¿no? Ir a manifestarse en relación al reclamo hacia la persona que tiene cerquita en el territorio, pero las decisiones las toma uno que está lejos, en todo. Miren, en los humedales, en la seguridad, en cómo se distribuyen los recursos. Hay que poner los recursos cerca de donde la gente está. Eso hace que se cuiden mejor, que se inviertan mejor, que haya menos joda con los recursos y que sobre todo le demos más soluciones a las personas que necesitan del rol del Estado en esta situación. Ahora, intendente, con la misma línea de la respuesta anterior. Hemos casi naturalizado que los capos narcos defiendan su territorio desde las cárceles. Así es. Que cuesta creer, digamos, desde películas de terror. Sí, pero es un... Es una realidad. Y la segunda parte, ¿cómo están las fuerzas federales en su ciudad? Porque manifestó hace pocos días que falta, en definitiva, como en tantos lugares. Nosotros tenemos una suerte de co-working en las cárceles. Nosotros tenemos personas, y lo digo no como un comentario, ¿eh? Nosotros tenemos personas que han entrado, líderes de banda, a la cárcel como ladrones de auto y salen como capos narcos. Y tenemos un barrio, lo digo en concreto, que hoy tiene el 40% de los homicidios que tuvimos en la ciudad. ¿Luduña? Luduña. Donde ahora estamos interviniendo. Interviniendo urbanísticamente. Estuve el jueves en el centro de salud. Hoy prácticamente todas las semanas a recorrer los centros de salud, los barrios. En ese barrio, puntualmente, el 40% de los homicidios de Rosario por un conflicto entre dos grupos que los dos jefes están presos. Y que no eran narcos. Eran ladrones de auto. Se hicieron el posgrado en la cárcel.